Hola a todos, bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Recuerda que puedes suscribirte al canal si estás suscrito y activar la campanita para que tú te avises de cuando subo un nuevo vídeo porque no lo sé, ni yo En la descripción tenéis el canal de Twitch, por si queréis seguirme Y como ya habéis visto en el título, bonus clip, bonus clip Mirad mi cara de empanado cuando se ve que le había dado la pausa y ya estaba el Shiny y no lo había visto Porque enseguida, en plan, buh, tío que me ha tocado un Shiny Porque veo que me toca un Pokémon y era rosa, no sabéis si era del... O sea, mi cara, ahora lo veré, ahora lo veré Mi cara es de sorpresa porque no sé si me da un Pokémon rosa o un Pokémon que lleva los de grande, que es rojito Y muchas veces lo confundo con el rosa Así que nada, aquí tenéis el bonus clip A ver, a ver, a ver, a ver, que no se escape, que no se escape, no puedo chillar, no puedo chillar No me vuelvas a trollear, no me vuelvas a trollear Bolsa, 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 bolsa Apuntamos Vamos, 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 vamos Quédate, 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 quédate Quédate, quédate ¡Vamos! Vale, ¿qué motel iba a poner? Y yo mirando el móvil No me da ni cuenta De cuando ha salido Lo tenía en pausa Qué fuerte Vamos a poner el nombre Del suscriptor Vamos, vamos Vamos Lo prometido es deuda, Dani Y cambiar nombre Dijimos que era Daniel 508 Daniel 508 Bueno, chaval Es que no puedo chillar No puedo chillar por la verdad que son Ahí está el Saini A ver cómo ha salido de Ips Dratini Saini Vamos, vamos Bueno, que Os ha molado Lo prometido es deuda Dani 508 Daniel 508 Le llamé al Dratini Porque ya lo dije en el directo Si no lo habéis visto en el directo Está resubido Después de Tres días tenéis vídeo Así que nada, vamos al lío Porque hoy toca ir a Polmore 3 Estamos donde lo dejamos En el último capítulo Después de ganarle a Bueno, después de capturar a Articuno Si no me equivoco Voy a mirarlo Sí, Articuno Voy a ver las bolas que tengo Y vamos a ir a por Si tengo 114 Vamos a ir a por A por Mol3 Vamos a capturar a Mol3 Hoy Que bueno Después de tener el Dratini El Guzilu El Dragoncito Rosa Estoy bastante contento Por lo menos nos escapó Esta vez nos escapó Y está grabado Que es lo más importante Venga, Técnica Secreta Sugar Cielo Vamos a ir a la meseta de Neil Porque creo que desde arriba O sea, desde lo que es la salida de La Calle Victoria Es más fácil llegar al Mol3 Pero a ver, a ver Creo que era al lado de Donde estaba la gente Mara Voy a ponerme a... Es que aquí me pongo A Charizard y voy volando O por aquí no puede volar Vale, sí, sí puede Sí puede Guay, 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 guay Ahí está la maestra de Venus Tenemos que hacer los maestros Tengo que... No sé cuántos maestros tengo que hacer Para... Poder... No, poder... Poder luchar contra rojo También tenemos que luchar contra azul Tenemos que luchar contra verde Tenemos que luchar contra verde Pero primero... Esto Primero esto Y muchos me decís... ¿No vas a ir a... A por los pájaros Shiny O Mewtwo Shiny? A ver... Tranquilidad Tranquilidad No quiere decir que sí lo vaya a hacer Pero tranquilidad Puede ser que sí Puede ser que sí Vale No me acuerdo muy bien por dónde era Espero que no nos dé mucho follón El Mol3 No sé si era por aquí Mira, el maestro de Mol3 Vale Era ahí arriba Pero... ¿Cómo llegó allí? ¿Por aquí no puedo? No puedo Me hago la leche Vale Vamos a intentar llegar Donde esté la gente mara Agente mara Agente mara Uf... Un rifle Un rifle Necesito ir donde la agente mara No quiero que se haga muy largo el capítulo Vale, esto es nada más entrar Con lo... U... Al... Puede ser por aquí No, esto es nada más entrar Vale, vale Vale Entonces, a ver si pasa el Polvat Ahí está Que no me dé Vale, entonces era por aquí Era por aquí Eso está puesto Un saludo ¡Uy! Contra este no habíamos luchado Pues nada Pues luchamos ahora Pensaba que hayamos luchado contra todos Daizuke Himolius Dime que tengo el pica picado Dime que tengo el pica picado ¿Es el pica picado? Creo que lo mata Vamos a ver A ver lo que le quita Sí Sí, 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 sí A ver Poligraf, va Rayo y fuera No me acordaba, tío No me acordaba de esto Pensaba que hayamos luchado contra todo ¿Qué pasa si lo venía? Un golpe devastador Pues te va a reventar Pica Tormenta ¿Era? Venga, fuera, fuera, fuera Venga, sí, 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 sí Vamos a por el Moltres Vamos a por el Moltres Por dios Por dios, ahí viene a por el Moltres Se ve que me he equivocado de escalera Pero vamos, yo pensaba que era por ahí Vale Aquí no hay ninguna escalera, ¿no? No Ahí está el Moltres A ver si es esta Creo que sí Creo que sí es esta Creo que sí es esta Si me acerco ahora a la gente mara, ¿me cura? A ver, la gente mara está aquí a la izquierda Ahí está Vale, sí, me cura, me cura No me hacía falta, pero bueno Era curiosidad Venga ¡Vamos! ¡Apple Moltres! ¡No! ¡Achouk! Vale, vamos... Tengo que quitarle mi cara para hacer la miniatura Vale, un momentito Vale, ya está hecha la miniatura Vamos a por Moltres ¡Vamos a Moltres! ¡Vamos a Moltres! Moltres no es uno de los Pokémon que más me guste Prefiero ante Articuno y a Zapdos Pero bueno Vamos a hacerle un rayo de estos buenos buenos Tengo 5 minutos de combate Vale, no pasa nada O sea, el Pikachu primero y luego un rayo Vamos a empaparlo primero A ver lo que le quita Vale No entiendo por qué hace un ataque tipo agua Y se escucha la electricidad Es algo que no voy a entender A ver lo que le quita rayo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho su poco? No me he enterado de lo que es Pero bueno El rayo lo mata, bien Bien, ahora a capturarlo Ahora a por él A por él Voy a darle una valla al átano Para que sea más fácil la captura Que más le he tirado, tío Venga, a ver Uno Dos Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa Se escapa No, Repto no Vale, le damos Uno Nada, tío Vale Vaya frambul plateada Hay que intentarlo Hay que intentarlo A ver, para ir por el centro, ahora No Si no te has movido, bajarraco Venga, genial Genial Uno Dos Tres Apuntito Apuntito No le doy, tío Uff Uff Como tiro con la izquierda Me quiere chisel llamar Uno Nada Vaya tela A ver Excelente Vamos Vamos, excelente Uno Dos Vale, vamos a darle una frambu normal Una frambuita normalita Y a ver Genial Uno Dos Tres No hay manera, tío No hay manera En todo el ojo le he dado A ver Uno Dos Tres Tío Vamos a darle una frambu dorada Aquí, no, solo me queda una Pues plateada Porque la frambu dorada se la quiero dar a Mewtwo Vale, genial Y va frambu plateada Uno Dos Tres Como se hace de robar, eh Excelente No No Se va a escapar, se va a escapar Uno Dos Nada, 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 nada Vamos a darle otra frambu Otra frambu para este tío Y vamos a intentar hacer excelente Vamos a intentar hacer excelente Vamos a intentar hacer excelente ¡No! Uno Dos Tío, que no hay manera Que no hay manera De pillar al puñetero Moltres Uno Ni dos, tío Ni dos Vamos a tirar otra banda Vaya látano dorada A ver A ver Uno Nada, tío Nada, tío Se escapa, se escapa, se escapa No te escapes Uno Uno Dos Tres Moltres Capturadito Moltres capturado Bien Bien Nos queda Zapdos Y nos queda Mewtwo Ahí está Ahí está El Pokémon Pajaro Legendario Cuando aletea Suman sus Flamigueras Alas La oscura noche se torna roja Cuando aletea la hora Básicamente a la noche Se pone roja Para el que no lo haya entendido A ver que dice Pikachu Pikachu está contemplando el Pokémon que acabas de usar con ojos Ay Pikachu, que poco entiendes tú de esto Venga, vamos a usar una cuerda de huida Y lo vamos a dejar en... Ciudad Celeste Para ir a por Zapdos Vale, vamos a volar Con Pikachu Eh... ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Si no he hecho nada No me estás mareado de... De la cuerda de huida Como veis todavía ni la he visitado La central de energía Ciudad Celeste Eh... Lo que iba a decir Igual esta noche hago... Depende de cómo lleve el estudio Hago Shiny hunting Porque tengo que... Tengo que levelear aquí Shiny gente sería en esta cuenta Pero... No sé, no sé He estado atento a... Tanto a Twitter como a Instagram Que lo anunciaré por ahí Y nada Puede ser que haya directo No lo sé todavía, no lo sé Depende de cómo lleve el estudio Así que nada Digo lo de siempre Que podéis suscribiros Si no lo estáis Que activen la campanita Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Porque no lo sé ni yo Tenéis el canal de Twitch en la descripción Y nos vemos mañana Con más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!